Música El 16 de noviembre de 1864, por ley dada en el Congreso de la República, durante el gobierno del presidente Juan Antonio Peset, se declaró la creación de la provincia de Huancay, separando a la ciudad de la hegemonía de la ciudad de Jauja, y se le dio plena autonomía, contando como capital a la ciudad de Huancay. Música Fundada con el nombre de Santísima Trinidad de Huancayo, esta hermosa ciudad conocida como la incontrastable, es capital de la provincia del mismo nombre, y de la región Junín, cuyos pobladores son considerados los más felices del Perú, lo que se expresa en su música, sus danzas, la celebración de sus festividades y su innato carácter emprendedor. Música Ubicada en el corazón del Valle del Mantaro, en la Sierra Central del Perú, a una altitud promedio de 3.250 metros sobre el nivel del mar, Huancayo es la capital del departamento de Junín, y se sitúa a 300 kilómetros al este de la ciudad de Lima. Se conecta directamente con la capital peruana, por vía terrestre, a través de la carretera central y del ferrocarril central andino, que recorre una de las rutas ferroviarias más altas y bellas del planeta. Música El nombre Huancayo proviene de la voz quechua Huancayuc, que compone de la raíz huanca, que significa piedra, y el sufijo yuc, que significa el que tiene, Por lo que la traducción del nombre sería, el que tiene piedra. Música Huancayo es la sexta ciudad más habitada del Perú, con una población estimada en más de 550.000 habitantes, y es considerada el centro económico y social del centro del Perú. Asimismo, Huancayo es la considerada la ciudad más feliz del Perú. De acuerdo con el investigador social, Jorge Yamamoto, quien destacó que los huancayunos tienen una autoestima muy por encima del promedio nacional. Música En el año 1997, el alcalde de Huancayo, Pedro Morales Macía, oficializó el himno a la ciudad de Huancayo, como símbolo de identidad. Morará en los corazones y en las mentes de quienes amamos esta tierra. Elevemos todos, con cívica unción, sus versos y melodías. Música Su compositor es el huanuqueño Gumercindo Atencia Ramírez, egresado del Conservatorio Nacional de Música, quien también ha compuesto más de 15 himnos a nivel nacional. Música Las letras aluden a valentía con la que los huancas no permitieron ser doblegados por los incas y mantenieron su soberanía. También hicieron frente a los españoles y no dejaron que ingresaran a nuestras tierras. Por eso somos la raza guerrera e indomable. Música Feliz 158 aniversario, Huancayo querido. Música 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 Música